Suscríbete en el botón rojo de suscripción. Si ya estás suscrito, dale clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Te recuerdo, subo videos sin excepción miércoles, viernes y domingo. La naturaleza es tan grande y basta que aún desconocemos mucho de ella. Criaturas, plantas, fenómenos, ecosistemas enteros, que de conocerlos podríamos asegurar que se tratan de un montaje. El día de hoy analizaremos un video al respecto en el que se afirma se captó a una criatura muy extraña. Sin más por el momento, disfruta de este video. El día 16 de diciembre del año 2017, se subió un video bastante estremecedor a YouTube. El clip fue subido por la usuaria Shelley Wilson y, como se afirma, lo grabó desde el exterior de su casa, en la comunidad de Winsett, un pueblo que apenas rebasa los 1,600 habitantes y está ubicado en el estado de Colombia Británica, Canadá. En cuanto fue publicado, generó mucha controversia, pues como se afirma, pudo haber captado la presencia de una criatura bastante intimidante. En el video, se alcanzan a notar los árboles que rodean esa localidad de fondo, pero eso no es lo más importante. A lo lejos, se escuchó un potente y estremecedor rugido que surgía desde lo más profundo de ese bosque. Para analizarlo juntos, te mostraré un fragmento. Escucha con atención. ¿Qué diablos es eso? ¿Qué crees que haya causado ese rugido tan escalofriante? Muchos han teorizado que, debido a su naturaleza, podría tratarse de una criatura desconocida, de un tamaño colosal. Teorizan que podría tratarse del chillido de un pie grande o el alarido de un guéndigo, bestia de más de 4 metros de altura, propia del folclor local. Sin embargo, algunos afirman que no se trata de un ser vivo, y que, más bien, este sonido pertenece al fenómeno coloquialmente conocido como trompetas del apocalipsis, el cual ya tiene explicación científica, y se trata de un ruido que surge como consecuencia de un cielo moto, estruendo, resultado del choque entre gases. A decir verdad, este sonido, el captado por Shelley, no pertenece a tal fenómeno. Como muestra, comparemos ambos sonidos. Escucha con atención. Where's it coming from? I wonder what that's about. Oh, that was a big one. What the fuck is that? What the fuck? El sonido, probablemente, sí fue hecho por alguna criatura, pero no se trata de pie grande el guéndigo o algún otro monstruo de tamaño colosal. Algunos canadienses que vieron el video afirman que ese ruido fue causado por un guapití o ciervo canadiense, un animal reconocido por los lugareños gracias a su valido tan peculiar y perturbador. Después de escucharlo, considero que la conclusión es demasiado clara. No cabe duda que aún falta mucho por conocer de la naturaleza. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias!